Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eras mi gata Tiremos la plata, llégate una mamá Con una como usted, viejo loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, beco, tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tuzzi, ahora en mi poder yo tengo su Bozzi Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metía Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicatada y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el bar y tú me muestas así Y que si no te sigo así Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate Espérame, en ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Yo estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 tu culo me mareas Uh, 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 yo sé que te reama Toma tu cicatada la plata con un pase, gusto bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, costamos la plata Pégate una mamá Como hace plata Yo el Stanley Ando, picao, lloro, picao, lloro Ando, picao, lloro, picao, lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti, con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory Y Cayú, lloro, picao, lloro, picao, lloro ¡Inscríbete!